Es tiempo de hacer tus sueños realidad, por eso tenemos para ti un concurso de película. Llama al 01900 849 8777 y gánate 300 mil pesos con una sola llamada. Todas tus llamadas participan. El concurso se llevará a cabo durante la entrega del Oscar. Este 29 de febrero, siente Azteca 7.